Ella es mi punto y avance, mi vida haré en mi todo lo más importante Ella es mi punto y avance, porque en las noches de mis días Y la luz que a ti me guía, y rapidito te marchas Y sin pensarlo, compra un vuelo y pierde la luna Y rapidito te marchas, porque hace rato que me olvidé de ti Yo ríe de ti Gustavo Tantas veces te pedí que no te fueras, y me dejaras como si nada Porque esta sería la misma y la primera vez que me dejaras como si nada Nunca pensaste que al salir por esa puerta, otra llegaría a mi vida y se adueñara de mí Porque me hacen todos los truquitos que me gustan y me hacen feliz Ella es mi punto y avance, porque hace mi vida haré en mi todo lo más importante Ella es mi punto y avance, porque las noches de mis días y la luz que a ti me guía Y rapidito te marchas, y sin pensarlo compra un vuelo y pierde la luna Y rapidito te marchas, porque hace rato que me olvide de ti Me olvidé de ti Pero que sí, mami Pero que sí, mami Y Gerardo Sanz Y Gerardo Sanz Me olvidé de ti Ya es mi punto y avance, porque hace rato que me olvide de ti Me olvidé de ti Mami Ella es mi punto y aparte, porque es mi vida, es mi todo lo más importante Ella es mi punto y aparte, porque las noches de mis días, la luz que a mí me guía Ella es mi punto y aparte, porque es mi vida, es mi todo lo más importante Rapidito te marcha, sin pensarlo tu trabajo en el izquierdo de la luna Rapidito te marcha, desde hace rato que me olvide de ti Me olvide de ti Soy yo, tu sensación Oye, Rosy